La boda de Dios, que me piensa en la de Dios No se te da bien de Dios, y también de mucho amor La boda de Dios, siempre más alto de tu alma Pues ahora mucho se va, y también de mucho amor Ahora la boda de Dios, yo no voy a poder ir Por eso ya fue mi querer, y me lo quedé por mí La boda de Dios, no me la vamos a perder Y porque haber sido yo, quien se casará con ella La boda de Dios, que me ha de que ser la mejor La boda de Dios, que me ha de que ser la mejor La boda de Dios, que me ha de que ser la mejor La boda de Dios, que me ha de que ser la mejor Ya se casó, cuando se nos voy a olvidar La boda de Dios, que me ha de que ser la mejor La boda de Dios, que me ha de que ser la mejor La boda de Dios, que me ha de que ser la mejor Pero que sí, 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 sí Matrimonios, uno, dos, cientos, un llorado y sanzador ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, mamá!